La verdad es que me siento muy feliz, muy alegre, creo que fue un gran partido de todo el equipo y pues nada, seguir trabajando, seguir mejorando para el siguiente partido que ya es el domingo. La verdad es que por las bajas que hemos tenido yo creo que estamos muy unidos, siento que estamos haciendo bien las cosas, en la semana estamos trabajando muy bien y sí, como dices, se suma un punto y es algo muy importante para seguir adelante en esto. La verdad es que siento bien el apoyo de la afición, creo que vinieron bastantes personas para hacer entre semana y eso nos ayuda. A seguir adelante, nos inspira a jugar y a seguir mejorando. La verdad primero que nada, descansar, los entrenamientos que nos vayan a poner, hacerlos siempre al 100 y pues a jugar, a seguir metiéndole y a trabajar para sacar los tres puntos aquí en casa y seguir invictos. Pues quiero seguir jugando, quiero seguir sumando minutos y ayudar al equipo. Así que si me toca estar adentro o afuera, yo quiero seguir ayudando al equipo de alguna manera. Claro, Fiel, les mando una invitación para que nos apoyen el día domingo, porque su apoyo es muy importante y para seguir metiéndole y llevarnos los tres puntos. Bueno, creo que fue un partido difícil, difícil porque sabíamos de los jugadores que tenía Pumas, que tiene Pumas, pero creo que sí es un buen partido. Digo, desafortunadamente no nos llevamos los tres puntos, pero guardamos el cero ahí atrás y sumamos ya un punto que eso, el ir sumando, nos da para ir más arriba. Bueno, creo que el equipo desafortunadamente ha tenido algunas lesiones y quiero rescatar a los compañeros que han entrado, que les ha tocado jugar. Creo que este equipo se caracteriza que no hay ningún jugador suplente, ninguno titular. Creo que el que le toque jugar lo hace de la mejor forma y eso es muy, pero muy afortunado de pertenecer a este equipo. Bueno, sabemos que el estar aquí en el Jalisco pesa por la gente que siempre viene a apoyarnos y creo que es muy bonito tenerlos y cada fin de semana, en este caso nos tocó jugar entre semana, pero sabemos que ellos son nuestro jugador número 12. Bueno, sabemos que también León es un equipo difícil, si bien no le ha acompañado los resultados, sabemos que va a ser un partido complicado, pero nosotros sabemos a lo que jugamos y primero Dios vamos a buscar esos tres puntos el fin de semana. Sí, agradecerles por cada momento que vivimos en el campo, que los invitamos a que vengan a seguirnos apoyando y sobre todo que los necesitamos porque son parte fundamental para el equipo. Sí, la verdad primero muy contento por el regreso, gracias a Dios. Tuve una recuperación bastante buena, me sentí súper bien en la semana que me integré con el equipo y bueno, lo importante es que hoy me sirvió para agarrar más confianza y bueno, ya estoy listo para que resta. No, yo creo que el equipo hizo un gran partido, yo creo que también los cambios pudieron aportar un poco, siento que fuimos superior a ellos, lastimosamente no pudimos concretar, meterla, que era lo único que nos faltaba, pero yo creo que el equipo en casa sigue mostrando una gran cara y eso es lo importante, ya el domingo tenemos otro partido y ese hay que sumar de tres y dos. Sí, no, muy contento, la verdad que cuando estoy jugando en el Jalisco, la verdad que me motivó mucho el aguante de la gente, de la fiel, la verdad que es muy importante y por eso te motivan a darlo todo. No, enfocado ya, pensando a partir de mañana en los tres puntos, tenemos que sumar de tres, hoy se hizo un gran partido, se mantuvo el cero que es importante, pero ya hay que comenzar a sumar de tres nuevamente. No, invitar nuevamente a la fiel que nos vengan a llenar el Jalisco el fin de semana, necesitamos del apoyo de ellos, yo creo que con el apoyo vamos a conseguir los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!